¿Cuántas veces has soñado con un viaje que te permita conocer gente de todos los países del mundo y descubrir lugares llenos de naturaleza, arte y gastronomía por 20 euros diarios? Pues eso, amigo, es el Camino de Santiago. Sin duda, el viaje perfecto. Es para todo tipo de público. Puedes hacerlo cualquier fecha del año y tantas veces como te dure la vida. Porque hay muchos caminos diferentes y todos llegan a Santiago. Algo que han hecho millones de peregrinos de todo el mundo durante más de mil años tiene que ser necesariamente bueno. Por eso, en este vídeo voy a ayudarte a organizar tu próximo Camino de Santiago. Pero como sabes, este viaje siempre empieza por la historia. El primer peregrino de la historia que hizo el Camino de Santiago fue el rey Alfonso II de Asturias, que en el año 829 fue informado de la aparición de los restos del apóstol Santiago en un asentamiento romano no muy lejos de Oviedo. Sin pensarlo dos veces, el rey dejó el cachopo que se estaba metiendo y marchó con su séquito a verificar la información. Esa travesía que hizo Alfonso II de Asturias fue la primera peregrinación de la historia del Camino de Santiago. Y ese tramo entre Oviedo y la tumba del apóstol es lo que se conoce como el Camino Primitivo. Cuando Alfonso II de Asturias llegó al asentamiento romano, encontró un cuerpo decapitado con la cabeza bajo el brazo y determinó que esos eran los restos del apóstol Santiago. ¿Y cómo pudo verificarlo? Una vez que determinaron que esos eran los restos del apóstol Santiago, levantaron una pequeña ermita y se notificó del hallazgo. No tardaron mucho en llegar desde todos los lugares de la cristiandad los primeros devotos para honrar la tumba. Con el paso de los años y los siglos, cada vez más gente peregrinaba la tumba del apóstol, por lo que mejoraron los caminos dotándolos de albergues y posadas. Ese asentamiento romano fue creciendo hasta convertirse en la actual ciudad de Santiago de Compostela. Y la pequeña ermita la fueron ampliando y se convirtió en la espectacular Catedral de Santiago. Cuando decimos el camino de Santiago, en verdad nos referimos a una serie de rutas que tienen como destino final la tumba del apóstol en la Catedral de Santiago de Compostela. Solo en la península ibérica hay más de una docena de rutas oficiales. De hecho, si ampliamos el mapa vemos que por toda Europa hay rutas que buscan la unión con el camino francés para llegar a Santiago. A efectos de llevarte el certificado oficial o Compostela no importa el camino que elijas siempre y cuando cumplas con unos requisitos mínimos que ahora te explico. Pero has de tener en cuenta que cada camino es muy diferente uno de otro. Si quieres conocer gente y te gusta el arte, haz el camino francés. Si prefieres la naturaleza y no te importan las cuestas, el del norte está pensado para ti. Para los que buscan la soledad y la llanura de la meseta, el camino de Levante es una buena opción. Bien, si ya has elegido tu camino, vamos a dar los primeros pasos. Lo que hace que un camino sea oficial, además de su reconocimiento de ruta histórica, son los servicios que el peregrino encuentra. ¿Y qué se va a encontrar? Lo primero, unos senderos bien señalizados con flechas amarillas e hitos indicando la dirección. Estos caminos están bien conservados gracias a los voluntarios de las asociaciones de amigos del camino de Santiago, los guardianes de los peregrinos. Hay dos clases de albergues, públicos y privados. Los privados no tienen el misterio, son negocios particulares que se encuentran en las rutas ofreciendo alojamiento como cualquier hotel a cualquier persona que haga una reserva. Por contra, los públicos son espacios gestionados por las asociaciones de amigos del camino, las autoridades locales o la iglesia. Son exclusivos para peregrinos acreditados y los precios son simbólicos. De hecho, muchos son gratuitos, otros piden un donativo voluntario y algunos tienen una cantidad fija que nunca superará los 10 euros. Los albergues públicos con habitaciones individuales existen, pero se cuentan con los dedos de las manos. Lo normal es encontrar habitaciones mixtas con literas compartidas con otros peregrinos. Pero puedes encontrarte que la única habitación sea el suelo de la sacristía de una iglesia sin colchones ni nada, en el puro suelo. Otra cosa que has de tener en cuenta es que no se reservan plazas. Cuando llegues al albergue, te buscas un hueco. Los caminos están divididos por etapas de unos 25 kilómetros que en verdad son orientativas. Cada peregrino hace su ruta. Puedes empezar en mitad de una etapa y terminar en mitad de la siguiente. Estos inicios y finales suelen ponerse en lugares donde hay mayores servicios para atender a los peregrinos. Pero en los pueblos intermedios puedes encontrar albergues para hacer la noche. Lo ideal sería hacer un camino completo. Los más populares como el francés, el portugués, el del norte o la vía de la plata son rutas que requieren un mes caminando. Mucha gente hace tramos sueltos por unos días o directamente los kilómetros finales. Para que te den la compostela, tienes que llegar a la Catedral de Santiago después de acreditar que has caminado 100 kilómetros o pedaleado en bici 200 kilómetros. Porque el camino se puede hacer andando, en bici o a caballo. Si ya has decidido que quieres hacer el camino, es hora de prepararlo todo muy bien. Empezando por ti mismo. No hay que ser un junkie del deporte, pero si eres una persona sedentaria, entrénate física y mentalmente antes de empezar ningún camino. Porque el éxito de esta aventura depende mucho de los preparativos previos. Lo primero es hacerse con la credencial del peregrino, que es un pasaporte que te van sellando en los albergues y parroquias de tu ruta. Este documento te acredita como peregrino oficial para utilizar los albergues públicos y obtener la compostela en la oficina del peregrino de Santiago. Chequeando los sellos de tu credencial, comprobarán si has caminado al menos 100 kilómetros y eres merecedor del certificado que acredita que has hecho el camino. Esta credencial la consigues en las parroquias, albergues o asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Teniendo en cuenta que en transporte no deberías gastar nada y los alojamientos son muy económicos, el presupuesto es principalmente para comida. Con 25 euros, incluso apurando con 20 euros diarios, puedes hacer todo el camino. Si tu plan es hacer una de esas rutas de 800 kilómetros y un mes caminando, te aseguro que algún día querrás pagarte un albergue privado y comer a la carta en un restaurante. Así que mejor calcula un presupuesto de unos 30 euros diarios desde el momento que empiezas a caminar. Sobre la equipación hay una regla de oro. Todo tu equipaje ha de entrar en una mochila de 40 litros. Recuerda llevar saco de dormir. No siempre vas a encontrar un colchón con ropa de cama en los albergues. Un pequeño botiquín para curar ampollas y unos bastones de marcha no ocupan mucho y tus pies te lo agradecerán. Pero a ver, tampoco te estreses porque la mayoría de los días vas a pasar por delante de una tienda, una farmacia o un supermercado para comprar las cosas que puedas necesitar. Y muchos albergues tienen lavadora. Los peores momentos que he vivido como peregrino fueron los días de lluvia y el año que tuve la feliz idea de hacer el tramo final en julio en año xacobeo. En esas fechas, el camino parecía un centro comercial el primer día de rebajas. Los meses de julio y agosto, sobre todo el camino francés, están muy masificados y aparte el calor lo pone más difícil. Caminar con 35 grados bajo el sol en camino sin sombra es peligroso si no te hidratas bien. Que nunca te falte agua y una barrita energética cuando estés caminando. Para mí lo mejor es ir al principio de primavera u otoño. Los caminos no están masificados y la temperatura es perfecta. Siempre que no te llueva cántaros. En invierno, aparte del frío, puedes encontrarte muchos albergues cerrados por ser temporada baja. En general, los españoles que viajamos hemos hecho algunos de los caminos o tramos sueltos, porque esta experiencia tiene algo especial. Incluso los que no somos muy religiosos, en el camino de Santiago encontramos ese momento espiritual y de viaje interior que no encontramos en ninguna otra experiencia. Si habéis hecho el camino, estaría genial si compartís vuestra experiencia en los comentarios y así animamos a la gente que aún no lo ha hecho. Muchas gracias por haberme aguantado, cuidaros mucho y buen camino.